Invitada de hoy, Informativo Forever FM. Ocho de la mañana, nueve minutos, nuestra siguiente invitada es la licenciada María Sol Pons, con quien vamos a conversar precisamente en el análisis del primer informe a la nación del presidente Guillermo Lazo. María Sol, Washington Delgado, la saluda, bienvenida. Buenos días, Washington. Estamos aquí con Luisa María Heredia para conversar sobre este tema. Buenos días. Luisa María, muy buenos días a usted también. Buenos días a todos quienes escuchan esta mañana. María Sol, hemos comentado un tanto aquí a la interna con nuestros amigos oyentes sobre la comunicación o el informe que presentó ayer el presidente Guillermo Lazo. ¿Cuál es su evolución? Primero comencemos con los términos generales, María Sol. Gracias, Washington. En términos generales, pudimos ver un presidente que habló por una hora y cuarenta minutos. En términos conciliadores, parecía que le hablaba a la ciudadanía en la necesidad de que finalmente los bloques políticos y los actores políticos lleguen a un acuerdo que represente al ciudadano y no tanto a los partidos políticos. Es decir, creo que en el fondo lo que estaba diciéndole a cada uno de los integrantes en la asamblea es pongámonos de acuerdo en que aquí tiene que primar la educación, tiene que primar la salud, tiene que imprimar la seguridad y no tanto pues estas riñas que venimos viendo en este bloqueo legislativo durante este último año. Por otro lado, un presidente que habla de ampliar presupuestos, por ejemplo, en el tema de salud. La comunicación del gobierno dice que el gasto para este año son 3.200 millones de dólares, 400 millones más por año que lo que se invirtió en el pasado. Es decir, está tratando de marcar una diferencia. El gran desafío, pienso yo, estará en comprobarlo. Ahora, otra cosa muy importante del discurso del presidente Lazo es comunicar que durante este año lo que se ha privilegiado es la salud macro del Ecuador. Es decir, poner en orden la casa, como se dice aquí, o poner en orden la caja fiscal de tal manera que estos gastos puedan darse y que la inversión sea sostenible. Habrá quien le cree, habrá quien no le cree. Por ejemplo, el bloque de UNES no participó ayer en el pleno de la asamblea. Un mensaje clarísimo que de alguna manera desoye esta necesidad que desde la ciudadanía sí se siente en que los actores políticos lleguen a un acuerdo y dejen de vivir en ese mundo paralelo político y aterricen en el mundo ciudadano de la necesidad cotidiana. María Sol, sí, en este primer aspecto del discurso conciliador, que también fue de Guadalupe Iori, a pesar de que ya han dicho algunos que su suerte ya está jugada y que va a ser cesada en funciones como presidente de la asamblea. Pero hay algo más también que nosotros hemos destacado acá. Es el poder de comunicación del presidente Guillermo Lazo. Él lo reconoció. No dijo, soy un mal comunicador, pero lo entendemos así cuando fue detallando, por ejemplo, el incremento de sueldos, el tema de la vacunación, el tema de haber erradicado a los corruptos intermediarios de petróleo, de las medicinas, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, Estrategia Consultores, que ha compartido su encuesta del 15 al 18 de mayo, no sabe, no responde 1.5% de los encuestados. Luego vienen y responden que el país está igual que antes, 25,5%. Que está peor, el 60,4%. Y que está mejor, solo el 12,6%. ¿Qué falla aquí, María Sol? ¿Realmente el presidente Guillermo Lazo no tiene el carisma? Porque alguna vez hemos dicho que hay políticos hasta mentirosos, que la gente los aplaude. Y hay políticos sinceros, francos, honestos, pero la ciudadanía no siente que eso sea lo clave para sentirse bien en un país. ¿Qué está fallando en ese sentido, María Sol? No conozco la muestra de esta encuesta que usted menciona. A ver, yo se la puedo dar más o menos. No, no, pero... La parte técnica, han hecho 1.600 encuestas, Guayaquil, Quito, Cuenca, Puerto Viejo en total. Sí. Ya, o sea que la muestra es urbana. Al final también coincide un poco con la encuesta que hace pocos días publicó CLIC. Es decir, hay una desazón y hay un malestar. ¿Cuál es el problema? Desde mi punto de vista es la escasez de medicinas, la inseguridad. La escasez de medicinas está en el control del gobierno. Puede estar en el control del gobierno la inseguridad, no necesariamente, porque la inseguridad, por más de que, digamos, no con eso se quiere justificar la situación que se vive, pero es un problema inmenso el del narcotráfico. María Sol, pero es que allí el presidente, por ejemplo, no habló de los problemas que vive el país en temas de inseguridad ciudadana. Por ejemplo, en las cárceles, fuera, cuántas personas han muerto, gente inocente, etcétera. Tampoco fue enfático en el tema de las medicinas, salud, etcétera, etcétera. Ahora, solo se dedicó un poco, no digo yo, a hablar de las soluciones. ¿Será acaso que esa fue su estrategia de esperanzarnos para el segundo año en adelante? Sin duda, su estrategia fue la de llevar las buenas noticias de lo que ha sucedido en este último año, la vacunación, la reactivación económica, la reducción paulatina del impuesto de salida de divisas, poner en orden la caja fiscal. Digamos, hubiera sido contraproducente que el presidente se ponga él mismo a hablar de las cosas que faltan por hacer. Es decir, todos sabemos que hay mucho trabajo por hacer. Yo coincido mucho en su manejo en el tema de no hablar de lo negativo, más bien hablar de lo positivo y lo propositivo. Pero el ciudadano que sufre, que ha sufrido este primer año falta de medicina y seguridad... No ve el informe de la nación. Exacto, no, no, pero el que sí lo vio, dice, a mí qué me importa del mañana en adelante, si yo hoy, hoy estoy sufriendo, María Sol. Por supuesto, y es que ese es el gran desafío del presidente Lazo, de conquistar a todo ese voto, que digamos que sea desenamorado de ese 53%, él tiene hoy una aprobación de un 30%. Ahí hay un gap importante y el gran desafío del gobierno está en este año de cumplir con todas estas cosas. Es decir, que esos 3.200 millones en salud se den, que el abastecimiento de medicinas se dé, que se perciba una lucha, digamos, contra el narcotráfico y un fortalecimiento de la seguridad ciudadana, porque, digamos, si no tenemos seguridad y no tenemos salud, ¿qué podemos tener? Luisa María. Sí, María Sol, no sé hasta qué punto afirmar que el ciudadano que pasa la carencia de seguridad ciudadana o que pasa la necesidad por medicinas no está al tanto del discurso que haga el presidente en su informe de la Nación, porque también hay que recordar que hoy por hoy, vía redes sociales, usted recibe cápsulas, que a su celular le llegan videos, comparte las expresiones del primer mandatario, y todo eso va ahondando en el descontento que sienten las personas con quien él tiene una deuda social bastante grande. Y si desea eso, nos vamos en que solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo pleno y por hoy significa que 7 tienen necesidades mucho más marcadas, como el hecho de tener que solventar económicamente insumos y medicinas. Entonces, sí hay un gran porcentaje de ciudadanos que van a estar pendientes de lo que digan esos aspectos. ¿Usted cree que considerando aquello, el hecho de dejar la seguridad para último momento y repetirnos la misma historia de que esto es una situación heredada y que se ha venido agravando en la última década y media, o decir una vez más que se va a solucionar el tema de la falta de medicinas e insumos con un proceso de señalización de farmacias que ha sido suspendido en su fecha de inicio en 5 ocasiones, ¿es lo adecuado, es la estrategia correcta? No, yo no digo que sea la adecuada, solo coincido en el sentido de que no se puede un presidente pasar en su forma de la Nación de todas las cosas que le faltan por hacer. Tiene que hablar de lo que ha hecho y de cómo va a abordar lo que falta por hacer. Es decir, usted bien dice, 5 veces se ha suspendido el proceso, pues tendrá que haber una sexta, asumo yo, en que suceda. Si no sucede, él tiene que ver cuál es la forma de que esa situación se solucione de manera adecuada, porque si no, su credibilidad y su capital político solo va en descenso. Y de ninguna manera esto quiere decir que con un discurso que a muchas personas les parece incompleto, pues esto pueda subsanar las necesidades reales de un país. Y cuando yo digo que el ciudadano que siente la necesidad es indiferente al discurso político, me refiero a que su realidad no cambia entre el 22 y el 26 de mayo. Su realidad sigue siendo la misma. Y por más de que se den discursos, si no se acompañan de acciones, esa realidad no va a cambiar. Ahí está el inmenso desafío que tiene este gobierno, porque este gobierno prometió gestión. Quienes votamos por Guillermo Lazo, creemos en su gestión. Yo por lo menos continúo creyendo en que de alguna manera se hagan las cosas diferentes y se puedan solucionar estos problemas. Habrán personas que votaron por él que ya están desencantados, como lo mencionaba antes. Entonces su gran desafío está en comprobar que él y su equipo tienen una gestión adecuada, tienen una visión que va a resolver estos problemas. Y justamente él y sus funcionarios más cercanos crearon previo a las últimas dos semanas, previo a esto, un ambiente propicio para el anuncio de soluciones. Porque decían que se habían dedicado un año a poner la casa en orden y que ahora sí venía la atención a la deuda social. Por eso quizás si había esa expectativa por parte de las personas que no se les soluciona el problema en 24 horas, pero que sí quieren tener algo de esperanza de que en algún momento se les va a solucionar. Y la única persona que se los puede dar hoy por hoy es el presidente, que toma las decisiones. Ahora, en ese sentido también, María Sol, para concluir la pregunta, en ese sentido, no hacer precisiones, como decir, en los próximos días, una vez más, el tema de la externalización de farmacias, o ofrecer cosas distintas a nivel carreteras que no van tan de la mano con la deuda social, ¿también le ayuda un poco a recuperar todo lo perdido en empatía, credibilidad y todo lo que hemos mencionado que miden las encuestas? Yo no sé si eso le ayuda a recuperar lo perdido, sin embargo, sí marca un punto nuevo en un pendiente de agenda. Es decir, ya pasó la vacunación, ya pasó la reactivación, ahora lo que estamos pensando, que nos estamos llevando como la bitácora de lo que se dice y lo que no se dice es, bueno, ¿dónde van a estar los 3.200 millones en inversión en educación, que es parte de la deuda social? Creo que si empezamos a decodificar los segmentos del mensaje, cuando él habla, por ejemplo, de la educación y le da el nombre del niño, y cuando habla de la salud y da el nombre de otro niño, está incorporando estos elementos que, si bien no son una solución, irían encaminados dentro del discurso político a dar esperanza de que eso está en el radar del equipo del presidente y que tiende o debería tender a solucionarse. Entonces, no creo que el discurso da soluciones, creo que el discurso sienta una vía de hacia dónde se dirige la atención del presidente de la República. Estamos conversando con la licenciada María Sol Pons, analista política y asesora de planeación estratégica sobre el primer informe a la nación del presidente Guillermo Lazo. María Sol, algo que también he destacado y que pude percibir es que el presidente no confrontó, el presidente no mencionó de manera directa a ningún político, a ningún movimiento o partido político, ni siquiera a las funciones del Estado. Pero habló de consenso cuando él había dicho en su momento que iba a gobernar sin Asamblea Nacional. Pero aquí sí mencionó, por ejemplo, la lucha contra los corruptos, tanto en materia de compra de medicinas, la intermediación petrolera, la cesión de soberanía en las cárceles, en la lucha contra el narcotráfico y en la inseguridad ciudadana. En este sentido, ¿cómo interpreta María Sol? El presidente realmente quiere establecer consenso nuevamente intentarlo con las otras funciones del Estado cuando, por ejemplo, en la Asamblea no se llevan entre ellos. La función judicial se está peleando entre ellos. El Consejo de Participación Ciudadana se están peleando entre ellos. Aquí hay una cultura de conflicto, casi, no sé, María Sol, casi por naturaleza del ecuatoriano o estoy exagerando. No, Washington, yo coincido con usted. La situación es bochornosa, por decirlo así, porque no se ve una agenda de país, sino que se ve un estancamiento de bloques. Pero si volvemos al discurso del presidente de la República y a decodificar su mensaje, él lo que está comunicando o lo que yo interpreto que él comunica a través de su mensaje de ayer fue yo no quiero conflicto, yo quiero llegar a un acuerdo. Más allá de que esté en capacidad de hacerlo, más allá de que los bloques quieran llegar a este acuerdo. Ayer, en múltiples editoriales y en muchos titulares de los medios, se hablaba de que el gobierno del encuentro no llega a encontrarse, no llega a ponerse de acuerdo. ¿Dónde está? Y muchos hablaban del desencuentro. Pero es que es difícil ponerse de acuerdo con alguien que no quiere llegar a un acuerdo. Entonces, volviendo al mensaje, el mensaje es quiero llegar a acuerdos. Pongámonos de acuerdo en que la medicina, la salud tiene que encontrar una solución. Ahora, más allá de si se va a poner o no se va a poder llegar y de todos los temas que usted ha mencionado sobre la eliminación de la corrupción, la eliminación de las cadenas de sobreprecio dentro de la venta de petróleo, me pareció interesante que él mismo traiga el tema de la muerte cruzada a la mesa. Como decir, aquí vengo y le pongo armas. O sea, hemos hablado de muerte cruzada, tenemos meses hablando de muerte cruzada, la muerte cruzada no va. Tenemos a... Dejemos a este fantasma, a este monstruo, a esta amenaza por un lado que personalmente pienso que solo trae más incertidumbre y más desequilibrio a un país ya frágil. Dejémoslo de lado y pongámonos de acuerdo en todas estas cosas que hay que hacer. Me parece que es una... no sé, una manifestación de una necesidad de llevar un gobierno por un rumbo que claro, muchos no están de acuerdo, pero él quiere llegar a un acuerdo. Entonces habría que más bien preguntarle a todas esas otras funciones a quienes representan a la función legislativa, a quienes participan de la función legislativa, a quienes están en la función judicial, qué pasa con su agenda. ¿Qué tipo de agenda tienen ellos? Tienen una agenda de llegar a acuerdos y privilegiar la necesidad de los ciudadanos que bien mencionaba Luisa María, o tienen una agenda de decir, no, aquí yo me sigo con mi agenda programática, entre comillas, y no estoy dispuesto a llegar a un acuerdo con nadie. Entonces, el presidente es él, presidente de la República, sin embargo, necesita a muchísimos otros actores dentro de nuestro orden democrático y republicano para que todas estas cosas que él está diciendo se puedan dar. Si no, no fuera una democracia o una república. Luisa María. Justamente, también, no solo que deja de lado a la muerte cruzada, ¿no?, sino que no menciona algo que nació de una idea del Ejecutivo que era la consulta, ¿no?, nada lo vamos a dejar de lado porque sí hay como que ese cambio, ¿no?, brusco, que uno no se espera. La semana pasada decía que estaba sobre la mesa, ahora no lo menciona. Eso crea también una cierta discordancia. Sí, quizá pensaría yo que la muerte cruzada, digamos, pasa a ser excluida, por lo menos por ahora, del discurso del presidente, y pensaría que la consulta popular va a ser una siesta. Yo no la pondría a dormir ni a morir, sino que la pondría en una siesta hasta que sea relevante despertarla para que entre a la conversación política nuevamente. María Sol, siempre es oportuno, agradable conversar con usted por esa claridad en el análisis, pero aquí nosotros como periodistas, usted también como periodista, analista, necesitamos decirle la verdad a la ciudadanía y en ese sentido el presidente de la república tiene una gran misión luego de haber heredado, obviamente, inclusive el vicepresidente de la república Alfredo Borredo ha dicho ya no le echemos la culpa al pasado, a lo que hemos recibido, sino que trabajemos, ¿verdad? Y eso es lo que hay que hacer en el día de hoy y solucionar los problemas. Yo a veces pienso que el presidente Guillermo Lazo sigue con una cultura, una mentalidad de empresario privado y en el instante que se ilusiona, por ejemplo, en la venta del avión a Colombia se anticipó, ¿no? cuando era una preventa o era un contrato de compromiso de compra-venta, pero no era una venta ya efectiva y el presidente Iván Duque de Colombia lo desmintió públicamente. Lo político es diferente, María Sol. ¿Usted cree que el presidente de la república sigue pensando como empresario que todo es transparente, que todo debe ser bajo blanco y negro y punto, pero hay políticos que dicen ni siquiera que esté escrito en piedra yo no lo respeto? Sí, la verdad es que yo no estoy en capacidad de contestar eso, no estoy en capacidad de determinar cómo está pensando el presidente de la república, lo que sí estoy de acuerdo es que esos errores de comunicación son garrafales, el ministro Cuevas salió a anunciar la venta del presidente del avión, del segundo avión presidencial, luego Inmobiliar salió a decir que no estaba vendido, que hasta no recibir el dinero ellos no lo consideraban vendido y posterior salió el presidente Iván Duque decir yo no he comprado nada, es decir, es un error en una cadena comunicacional importantísimo que si bien no es esencial para el porvenir del estado ecuatoriano, dice mucho de la alineación que puede haber en la comunicación del gobierno, muchos analistas establecen que ese es el gran talón de este gobierno, su comunicación, qué está comunicando, cómo se alinea, qué es lo que está diciendo, y ahí va claro su percepción, comunica como empresario, comunica como político, comunica como candidato, cómo está comunicando, definitivamente el desafío en este año que viene es del equipo de comunicación de la presidencia de comunicar más como presidencia, quizá hay una alineación de factores, se había hablado y esto no lo hemos conversado en esta entrevista, se había hablado de muchos cambios en el gabinete, no sé si a usted le llegó el rumor, pero el rumor estaba en que iban a haber cambios en el gabinete, pero no se vieron cambios en el gabinete al fin, entonces este gobierno nos sorprende, como a veces se habla de muerte cruzada, ahorita la muerte cruzada está descartada y van a haber cambios en el gabinete, no se han dado estos cambios a gran escala, es decir, yo creo que hay mucho por verse y lo que sí definitivamente Washington es que Guillermo Lazo no es el político típico, él no tiene el estereotipo ni el manual del político típico, él es un empresario que incursionó en política y por tanto podríamos decir que es un híbrido y por eso sorprende en su comunicación, en sus decisiones y Luisa María decía algo y usted también decía algo y es que él usted lo mencionaba como que él se emociona y dice y comunica como que ya lo da por sentado como una decisión en un escritorio, yo ya voy a vender mi casa y te cuento a ti que voy a vender mi casa, acá la política no funciona de esa manera pero quizá esta visión tenemos que verle lo positivo tenemos que ver cómo esto enriquece algún gobierno que deja la forma tradicional o intoxicada de conducir la política habría que pedirle esta conversación o habría que tener esta conversación con el presidente para preguntarle cómo esta fusión de roles de empresario y político se va a ver afectado se va a ver impactado en la historia de nuestro país y nuestra realidad porque es que por último termino con esto que es lo que yo siempre comento en los programas y en mis artículos y en mis temas es los ciudadanos somos quienes llevamos el peso diario del Estado de las decisiones políticas que se toman en otro lugar y de los bloqueos políticos por otro lado entonces somos los ciudadanos quienes tenemos que llevar la voz diciendo la verdad como usted bien lo dice pero al final de todo es nuestra verdad la verdad de quien por ejemplo está llevando parte del peso de la reforma tributaria cuesta cuando se le eliminaron sus reducciones la verdad del empresario que tiene que pagar un impuesto adicional y que además tiene que incrementar el salario básico la verdad de un funcionario del Estado que no puede actuar porque está amenazado por glosas o que vive bloqueado porque hay un bloque legislativo que solo se preocupa de perseguir uno o dos o tres o los que sean entonces tenemos que ponernos de acuerdo como dice el presidente en que tenemos que salir adelante y que cada cual se le adelante de su esquina obrando correctamente la responsabilidad no está en los políticos la responsabilidad está en todos María Sol ayer cumplimos 200 años de la batalla de Pichincha que nos dio a la libertad de el yugo español verdad como lo hemos dicho lo hemos estudiado inclusive en la primaria vamos a cumplir en el 2030 200 años de república ayer comentábamos en este informativo porque yo en el 2010 hice un balance de la política de la democracia ecuatoriana y realmente tengo cifras que hablan de la verdad María Sol yo sé que cada periodista tiene su verdad pero cuando hablamos de números de letra muerta en todo caso no estamos hablando de algo subjetivo depende claro pero también depende de qué números acuérdense que los números también no por ejemplo en lo que es la cantidad de presidentes hasta el 2010 incluido Rafael Correa solo 23 de 110 presidentes fueron elegidos en las urnas María Sol imagínese entonces voy a especificar el tema desde una cultura política ecuatoriana que los electores los ciudadanos apoyamos a alguien se desgasta el primer año y ya lo queremos sacar algunos ya están recogiendo firmas para que cese en función el presidente Guillermo Lazo María Sol a eso apunto pero cuando hablamos de elegidos por el Congreso 29 presidente interino 29 de 110 jefes supremos militares 22 juntas cívicas 5 juntas cívicas y 2 juntas militares y resulta que de los 23 en ese entonces 2010 elegidos en las urnas solo 9 terminaron el periodo presidencial de 4 años de María Sol entonces por donde empezar nuevamente alguien me va a decir bueno vamos a las escuelas enseñar educación cívica otra vez que se yo quien debe quien debe comenzar María Sol en esta reeducación cívica mire Washington que buena pregunta y esto es como no se la respuesta es el huevo a la gallina me explico porque en alguna parte hay que empezar y si sin duda hay que empezar en los colegios hay que estudiar cívica hay que estudiar ética hay que estudiar filosofía porque lo que hay que estimular es el pensamiento crítico no la doctrina política sino el pensamiento crítico que la gente aprenda a cuestionar pero sobre todo también que se aprenda a informar porque al ciudadano le encanta quejarse y le encanta decir que es que no le hicieron es que no le solucionaron pero luego en el momento de responsabilizarse por su voto tampoco lo hacemos entonces muchas veces hablamos de escoger bien y esta conversación puede ser eterna y mis respuestas pueden parecer que están bailando en un sinfín de María Sol terminan siendo cliché que uno cuando las repite se siente mal claro me siento ridícula de decir es que tenemos que hacer una campaña de civismo pero es que hay que hacerlo y luego cuando se hace la gente dice esta es una boda es que se sufre de buenismo esta no sabe ella no tiene calle justamente lo hablaba en mi artículo del sábado se llamaba póngalo por escrito con respecto a lo que se había sucedido con el vicepresidente de glas todo el mundo que tiene un trabajo legítimo que trabaja en una oficina que tiene un horario que tiene responsabilidades que tiene una serie de tareas por hacer y por cumplir sabe que las cosas se ponen por escrito sabe que lo que no se que eso no lo deje por escrito es porque hay algo raro pues entonces aquí yo creo que empezando por hoy o por ayer o por antes de ayer es dejarnos de hacer los bobos con respecto de los vicios culturales que tenemos como ciudadanos de despejar eso de no digas nada quédate con el vuelto María Sol María Sol está pagando usted coima porque si no no consigo la licitación y una serie de vicios que van en cadena y lo vemos como natural lo vemos como natural ya no nos afecta ver si un asesinato ya no nos afecta ver una corrupción ya no nos afecta ver que alguien un ex vicepresidente en un video le diga a su subalterno oye oye no hagas esos informes deja nomás con las petroleras que hagan lo que les parece resulta que ahora sabemos que con razón le pagaban tanto tanto a las petroleras cuando el gobierno de izquierda se suponía que iba a recuperar el petróleo para los pobres ecuatorianos María Sol exacto entonces lo que tenemos por empezar por hacer Washington es todos los que los que los que estamos en el territorio ecuatoriano olvídese del planeta porque el planeta es demasiado amplio es dejarnos de hacernos los bobos con respecto a esta cultura de la zapada y más bien él le pide que no lo ponga por escrito María Sol al revés de lo que usted pide en su artículo todo por escrito en Washington todo por escrito todo correcto todo bien hecho si no empezamos por esa cultura y eso empieza en la casa en la formación de la casa uno tiene que formar así a la familia uno tiene que además caminar el discurso porque hablar es lindo porque yo me puedo llenar la boca de palabras y palabras que que suenan lindísimas que es lo que tende a suceder en el discurso político ¿cuántos años no tuvo Correa muy feliz a un segmento importante de la población ecuatoriana hasta que poco a poco empezó a suceder que la realidad se pinchaba en las burbujas y se dejaba María Sol pero todavía tiene un porcentaje que le cree a Rafael Correa y qué dice eso de nosotros como país qué dice eso de nosotros como cultura como modelo mental como formación como colectivo no puede o sea es impactante porque definitivamente hay un hay un porcentaje importante del país a quien no le importa la verdad María Sol solo quiere salirse con la suya para concluir quisiera que en poquitas palabras nos dijera en poquitas ¿cómo ve el futuro del Ecuador a partir de hoy día que es el primer año del segundo año de gobierno del presidente Guillermo Lazo? la verdad lo veo con lo veo con cuidado creo que es necesario que todos nos pongamos de acuerdo en que queremos que nos vaya mejor el tema es qué significa que nos vaya mejor y ahí es donde está el gran desafío en que todos nos pongamos de acuerdo en qué es lo mejor en qué significa hacer mejor las cosas nos quedamos con la esperanza la contribución de cada uno de nosotros exacto el presidente puede tener las mejores intenciones pero si como país no colaboramos no vamos a llegar a ninguna parte Washington muchas gracias María Sol Pons gracias a ustedes vamos a la pausa comercial gracias María chao Washington chao chau 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 Gracias por ver el video